Muy bien, jóvenes, vamos a continuar. Ahí van a disculpar los que habían ingresado, pero tuve ahí un problema de conexión. Vamos a... Estábamos viendo lo que era el alquileres pagados por anticipado. Dijimos que eran 20 mil dólares con una cobertura de 15 meses. Entonces, calculamos el valor de cada mes, que era aproximadamente 1.333.33. La parte corriente que corresponde a 12 meses, aproximadamente 16 mil dólares. Y la parte no corriente que corresponde a los tres meses restantes, que es aproximadamente 4 mil dólares. Volvemos al balance. Y entonces tenemos acá 16 mil dólares. Voy subiendo porque lo demás ya lo vimos, ¿no? Entonces, anticipo, sería todo. Tendría un valor de 26 mil 233.55. Bien, vamos al siguiente rubro. Que sería cuentas y documentos por cobrar. Perdón. Ahí ustedes tienen el listado de las cuentas para que lo puedan ir verificando. Tenemos deudores comerciales. Con un valor de 546 mil 900.35. Y documentos por cobrar que tendría, perdón, un valor de 25 mil 679.11. Eso nos daría un valor de rubro de cuentas y documentos por cobrar de veamos cuánto sumamos perdón 572 mil 579.46 dólares. Perdón. Ya me está afectando la garganta. Luego vamos a subir un poquito. llegamos al rubro de otras cuentas por cobrar y ahí en ese caso tenemos deudores varios que tiene un valor de 1.200 y tenemos también crédito fiscal con un valor de 1.112.23. Solamente esas dos cuentas sumamos y el rubro nos da 2.312.23. punto 23. Ese es para otras cuentas por cobrar. Obviamente si las cuentas no están o existen en el listado no se pone, ¿no? Aunque en el esquema que vimos en la clase estén más cuentas pero solo se van a poner obviamente las que tienen saldo. y por último tenemos los inventarios los inventarios también se pueden se pueden desglosar en inventario propio inventario en consignación es decir dependerá de de la empresa y cómo la empresa tenga estructurados organizados sus inventarios así se pueden reflejar en el balance acá lo hacemos de esta manera solamente inventarios porque no no existe una subdivisión especial ahora el nivel de detalle que va a ir en el balance también es es decisión de la administración por ejemplo hay empresas que en el cuerpo propiamente del balance solamente ponen los rubros y las cuentas van en anexos esa es otra manera de hacerlo yo aquí he querido hacerlo en un solo cuerpo para no estar haciendo trabajo de más tratar de que en un solo ejercicio veamos de una sola vez todo lo que tengamos que ver si no se nos complica pero repito dependerá de la administración y específicamente del contador organizar de qué manera el balance lo quiere reflejar porque a veces los usuarios de la información los usuarios del balance necesitan más detalle y a veces no necesitan tanto detalle todo eso eso ¿cuánto tenemos de inventario? pues en inventario tenemos un millón doscientos treinta mil y como no hay otra cuenta más entonces el rubro de inventarios tendría lo mismo ¿no? un millón doscientos treinta mil dólares de inventario con eso terminamos el activo corriente veamos cuánto tenemos de activo corriente total activo corriente sumamos desde efectivo y equivalentes más anticipos más cuentas y documentos por cobrar más otras cuentas por cobrar más inventarios y eso nos va a dar un activo corriente veamos cuánto nos da de activo corriente dos millones ciento cuatro mil trescientos cincuenta punto cuarenta y siete ese sería nuestro total de activo corriente y de activo Pero también tenemos activo no corriente. El activo no corriente que ya sabemos nosotros que es a largo plazo. Y el primer rubro del activo no corriente es precisamente propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo. Voy también a convertir el balance en PDF para enviárselo ya resuelto también. Vamos a ver de qué manera lo podemos hacer porque el cuadro es bastante grande. Vamos a ver si lo hacemos en parte. Aunque no pongamos el encabezado, pero vamos a poner el activo en una página y el pasivo en patrimonio en otra página para que no quede distorsionado. Si no, nos va a caer muy, muy, muy apiñado y no se va a distinguir las cámaras. Ya vamos a ver cómo hacer. Vamos a subir un poco para tener en la visión solamente lo que necesitamos. Entonces dentro del rubro de propiedad, planta y equipo vamos a tener como primera cuenta. Mobiliario y equipo. Y de mobiliario y equipo. Nosotros tenemos. 125 mil 900 dólares. Pero todos los elementos de la propiedad, planta y equipo o activo fijo, como nosotros le llamamos antes, se les aplica algo que se llama depreciación, que es el desgaste que los mismos bienes van sufriendo por diferentes causas. No, la depreciación puede deberse a el uso, que es lo más normal. O puede deberse al paso del tiempo, dice la ley, aunque no es el tiempo el que los desgasta, sino que serían en este caso los agentes ambientales, la corrosión, la humedad, etc. También dice que la imposteabilidad de operaciones, cuando hay algunas máquinas cuyo mantenimiento es más caro de lo que los beneficios que están dando. También existe lo que es el agotamiento. El agotamiento tiene que ver con que no aplica en este caso el mobiliario, sino que, por ejemplo, en el caso de una mina o una cantera donde se extrae piedra o algún mineral. Con el tiempo se va, se acaba. Otra causa es la obsolescencia, que es cuando los bienes, por ejemplo, en la parte tecnológica se ve más marcado lo que es la obsolescencia. Por ejemplo, en computación, que una computadora, pues, pasado cierto tiempo se vuelve obsoleta porque hay unas, surge en alguna computadora mucho mejor, más rápida, con mayor capacidad de memoria. De hecho, hoy, en términos de meses, ya se están volviendo obsoletas algunos equipos. Entonces, en este caso, la depreciación normalmente es un cálculo. Lamentablemente, no se puede calcular la depreciación de manera real, sino que hay que aplicar fórmulas. Y, de acuerdo a la ley de impuestos sobre la renta, pues, el método que se debe aplicar siempre es el de línea recta. Entonces, veamos acá la depreciación acumulada del mobiliario y equipo, que tendríamos para el caso 23.540.24. Este valor se lo vamos a restar, se lo vamos a restar al mobiliario, o sea, a los 125.900 le restamos la depreciación y eso nos va a dar 102.339.76, que sería el valor neto del mobiliario. Es decir, aunque el mobiliario nos costó 125.900, con la depreciación, el mobiliario reduce su valor a 102.339.76. Me decía un alumno hace años, hace mucho tiempo, mire, licenciado, ¿y por qué razón? Si el mobiliario ya se devaluó, o sea, ya se depreció a 102.339.76, en este caso, ¿por qué no poner de una vez ese valor y no estar poniendo la depreciación? Hay que aclarar que la depreciación siempre debe ir reflejada, o sea, se debe poner el valor original del bien menos la depreciación. Porque si no, se puede malinterpretar de que lo que ha habido es una venta de mobiliario, o sea, ha habido una descarga de mobiliario, y no es eso lo que ha pasado. El mobiliario sigue siendo el mismo, lo que ha habido es una depreciación del mobiliario que existe. Por esa razón, la depreciación debe aparecer por separado. Diferente si vendiéramos parte del mobiliario, en este caso sí tendríamos que descargarlo de la cuenta original. También tenemos vehículos, tenemos los vehículos, hay 256.000 menos la depreciación acumulada de vehículos, tenemos que hay 76.999.21, con lo cual, al hacer la resta, nos da un valor de 179.79.79 dólares. Luego tenemos la cuenta de edificios, que para el caso tiene 1.250.000 dólares. Recuerde que el edificio se previo ir separado del valor del... Permítanme. Debe ir separado el valor del terreno, porque legalmente el terreno no se le puede aplicar depreciación. Entonces, acá, al edificio, le vamos a calcular una depreciación acumulada de 276.890.33. Ahora, para poner valores negativos en contabilidad, ¿verdad? En este caso, aparecen con un signo menos, pero también se puede utilizar los paréntesis. Los paréntesis sirven para indicar que una cantidad es negativa en contabilidad. Se pone entre paréntesis la cantidad y eso significa que el valor va a ir restado, ¿no? Pero, esa es otra forma de hacerlo. Y permite ver de manera mucho más evidente que el valor es negativo. Por último, tenemos el terreno, que como no lleva depreciación, entonces lo colocamos de una vez en la segunda columna, que para el caso es 2.777.250 dólares. Y permítame que aquí me comía algo. ¿Qué es el valor neto del edificio? Ahí está el valor neto del edificio. 973.109.67. Vamos a hacer un ajustillo aquí para que podamos copiarlo en todo su esplendor. Y... Están los encabezados por el momento. Bueno, igual nos dio porque no logramos tener en un solo pantallazo toda la... Entonces, repasando, tenemos propiedad planta y equipo, mobiliario menos la depreciación acumulada, vehículos menos su depreciación acumulada, edificios menos su depreciación acumulada, y por último el terreno que no lleva depreciación acumulada. Quiere decir que propiedad planta y equipo tiene un valor de... 4.031.700.28. Ese sería el valor de la propiedad planta y equipo. Generalmente... Generalmente, el activo fijo es el rubro que tiene mayor valor. Sobre todo en empresas de tipo industrial, donde hay maquinaria. Por ejemplo, aquí no tenemos maquinaria. Y, pues, esto sirve de base para calcular una razón financiera que se llama inmovilización del patrimonio. Es decir, ver qué parte del patrimonio está inmovilizado en el sentido de inmovilizado, porque está en forma de bienes inmuebles. Y eso limita la capacidad que pueda tener la empresa financieramente como para convertir en dinero es esa inversión que está en activo fijo. Recuerde que el activo fijo difícilmente se puede vender. Y si se vende, pues, generalmente se le pierde. Casi siempre. Bien. Luego de la propiedad planta y equipo, vamos con los activos intangibles. Veamos en este caso qué activos intangibles tenemos. Patentes y marcas. Patentes y marcas tiene 91 mil dólares. Y cuando se trata de activos intangibles, se le llama amortización. Aunque ya les expliqué yo de que amortización y depreciación prácticamente es lo mismo. Pero para diferenciar, cuando hablamos de activos fijos y cuando hablamos de activos intangibles, se le pone la palabra amortización. La amortización acumulada de patentes y marcas para el caso es de 12 mil dólares. Hacemos la resta. Y entonces nos queda un valor neto de 79 mil dólares. Sería el valor neto de las patentes. Y tenemos por ahí otro activo intangible que es licencias y concesiones que son 45 mil dólares y su amortización acumulada es de 22 mil dólares. Significa que el valor neto de las licencias y concesiones es de 23 mil dólares. Que serían los 45 mil menos los 22 mil de amortización acumulada. Entonces tenemos patentes y marcas con 79 mil, su valor neto. licencias y concesiones con 23 mil, lo cual nos va a dar el valor de los activos intangibles que para el caso sería de 102 mil dólares que es la suma de estos dos valores. 102 mil dólares de activos intangibles. Pero tenemos más en los activos no corrientes y tenemos los cargos diferidos que aquí vamos a jalar lo que traemos del cálculo que hicimos de las primas de seguro que para el caso vamos a ponerle 5 mil que es lo que habíamos calculado acá de pasivo no corriente 5 mil y en el caso de los alquileres teníamos que el valor no corriente era de 4 mil 4 mil lo habíamos calculado acá. Quiere decir que los cargos diferidos serían un total de 9 mil dólares. La suma de 5 mil más 4 mil nos da 9 mil. Bien, vamos. Todavía tenemos por ahí creo que hay otros activos por ahí. en los otros activos y en los otros activos parece que tenemos únicamente las inversiones permanentes que para el caso son 40 mil dólares de inversiones permanentes y no hay más. Entonces los otros activos tendrían un valor de 40 mil también. Al no haber otra cuenta se repite el valor. bien. Entonces ya habiendo terminado los activos no corrientes procedemos ahora a calcular el total de activos no corrientes. perdón, me equivoqué de fila. Total activo no corriente que sería la suma de la propia planta y equipo más los activos intangibles más los cargos diferidos más los otros activos nos da un total de activos corrientes de 4.182.700.22 Ese sería el activo no corriente. Si lo comparamos con el activo corriente es el doble prácticamente. Es normal que el activo no corriente sea de mayor envergadura que el activo corriente casi siempre es así ¿verdad? Porque los activos no corrientes tienen activos de mayor valor maquinarias vehículos terrenos edificios mientras que el activo corriente tiene valores más pequeños porque son activos que están en constante movimiento por eso es que antes a los activos corrientes le llamamos activo circulante porque circula su valor circula o sea son activos que constantemente están en movimiento y por eso a la propiedad planta de equipo le llamamos activos fijos porque su valor tiende a mantenerse fijo o constante ahora sumamos ahora el valor del activo perdón vamos a sumar el valor del activo corriente más el no corriente y eso nos va a dar el total de activos que son 6.287.050.69 ese es el activo total ese es nuestro activo total entonces ahí tenemos ya el activo completo repito esto se lo voy a mandar en pdf por aquellos que no han podido copiarlo algunas cantidades no se preocupe lo que me interesa es que ponga ponga atención en las explicaciones vamos al pasivo 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 y patrimonio neto veamos que tenemos en el pasivo y patrimonio neto primero el pasivo corriente pasivo corriente es importante necesario imprescindible al margen del catálogo que voy a enviar los esquemas que están en la diapositiva en la última diapositiva la celestita ahí ahí están que rubros y que cuentas integran cada rubro eso hay que estudiarlo y si es posible aprendérselo degollado de memoria para que eso nos permita mayor facilidad a la hora de estar armando el balance entonces primero tenemos cuentas y documentos por pagar solo vamos poniendo los rubros que si tienen cuentas los que no tienen cuentas tampoco se ponen y dentro de las cuentas y documentos por cobrar por pagar perdón tenemos primeramente los acreedores comerciales ¿cuánto tenemos de acreedores comerciales? bueno de acreedores comerciales tenemos un millón seiscientos setenta mil novecientos noventa punto quince y luego tenemos dentro de cuentas y documentos por cobrar por pagar perdón permítame que aquí cometí un error cito cuentas y documentos por pagar tenemos documentos por pagar y el valor que tiene documentos por pagar es ciento veintiséis mil setecientos dólares con lo cual el rubro de cuentas y documentos por pagar tiene un saldo de un millón setecientos noventa y siete mil seiscientos noventa punto quince dólares ese sería el valor del rubro luego pasamos al siguiente rubro que es otras cuentas por pagar y dentro de otras cuentas por pagar tenemos primero acreedores varios cuántos tenemos de acreedores varios tenemos cinco mil seiscientos esto usted lo puede ir verificando en el listado de cuentas que le di ahí están todos estos salvos luego dentro del rubro de otras cuentas por pagar también tenemos retenciones y percepciones que para el caso tiene un saldo de dos mil setecientos ochenta y nueve dólares también tenemos en el rubro de otras cuentas por pagar tenemos intereses por pagar que para el caso son veintitrés mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres dólares y por último tenemos obligaciones fiscales por cincuenta y seis mil setecientos ochenta y nueve punto veintiséis ahí tenemos cuatro cuentas integrando las otras cuentas por pagar sumamos esas cuatro cuentas y eso nos va a dar un total de ochenta y ocho mil quinientos once punto cincuenta y nueve dólares pues ya tenemos dos rubros del pasivo corriente tenemos el el rubro de cuentas y documentos por pagar y tenemos el rubro de otras cuentas por pagar muy bien pero veamos qué más tenemos los préstamos corrientes y dentro de los préstamos corrientes tenemos los sobregiros ya explicamos en qué consisten los sobregiros vamos a subir un poco y dentro de los sobregiros tenemos 12 mil dólares y hay préstamos a corto plazo y ahí donde vamos a tomar en cuenta cierta situación si nosotros vemos en el planteamiento hay dos préstamos uno es bueno aparte de los sobregiros hay dos préstamos adicionalmente préstamos prendarios por un millón quinientos veinticinco mil y préstamos hipotecarios por dos millones cincuenta mil pero en el caso de los préstamos prendarios ya habíamos explicado esto la parte corriente el saldo total del préstamo prendario de un millón quinientos veinticinco mil pero hay una parte corriente que dijimos que son las cuotas que se van a pagar en el año que va corriendo que son veinticinco mil dobles significa que hay una parte corriente y hay una parte no corriente veamos los cálculos ahí está el cálculo el saldo de los préstamos prendarios es de un millón quinientos veinticinco mil pero tenemos una parte corriente de veinticinco mil con lo cual nos queda una parte no corriente o sea pagadera después de un año de un millón quinientos mil dólares y si nosotros sumamos pues un millón quinientos mil más veinticinco mil nos va a dar un millón quinientos veinticinco volvamos al balance y quiere decir que aquí en préstamos a corto plazo nosotros vamos a poner los veinticinco mil dólares de la parte corriente y el millón quinientos mil va a quedar para la parte no corriente quiere decir que los préstamos corrientes van a tener un total de treinta y siete mil que serían los doce mil del sobre giro más los veinticinco mil del préstamo la parte corriente del préstamo pre- vale significa que el pasivo corriente va a tener un total de un millón novecientos veintitrés mil doscientos uno punto setenta y cuatro que la suma de cuentas y documentos otras cuentas por pagar y préstamos corriente eso nos va a dar un total de un millón novecientos veintitrés mil de préstamos perdón de de pasivo corriente vamos al no corriente veamos que tenemos en el no corriente tenemos préstamos a largo plazo es un rubro y dentro de los préstamos a largo plazo tenemos los prendarios que ya dijimos son veinticinco mil corrientes y un millón quinientos mil no corriente aquí meteríamos los no corrientes un millón y medio y aparte el ejercicio no plantea aunque en la práctica si el hipotecario también tendría que haber tenido una parte corriente pero en este caso se me chisposteó y todo quedó como no corriente no importa préstamo hipotecario serían dos millones cincuenta dos millones cincuenta que tener cuidado a la hora de leer las cifras ahí dice dos millones cincuenta no dice dos millones cincuenta mil verdad tener cuidado con eso porque hasta los diputados a veces no pueden leer las cantidades probárselas si pueden pero no saben decirlas pronunciarlas ahí hay una anécdota del diputado de un diputado de Chalatenango verdad que no pudo leer unas cifras fíjense que ya tengo un minuto vamos a cerrar ahorita y nos reconectamos inmediatamente ya para darle cierre al balance entonces finalizamos esta parte y luego nos reconectamos para darle ya en la nuca a este chunche chungle